Y continuando con el anime de la waifu con miopia, en esta ocasión podemos ver a Miei Ikoruma encontrándose en la calle donde esta chica está comprando algo de esas dispensadoras tan famosas en Japón. Por alguna razón la waifu decide comprar una bebida de café negro y esa madre sabe a rayos. Obviamente le probó un traguito y pues no le gustó, entonces le dice a Komura que lo pruebe él. Aunque al ver que este cabrón no se mueve, piensa que quizás no le gusta esa bebida. Aunque en realidad el pobre chico no sabía que hacer, ya que acaba de darle un trago a Miei y el chico piensa que le va a dar un beso indirecto. Aún así las hormonas pueden más y le dice a Miei que no hay problema, que él se lo beberá. Aunque después se arrepiente y todo eso debido a que la imagen mental del papá de Miei le veía pues feo, ¿verdad? Otro día llega y podemos ver a Komura corriéndole porque ya se le hizo tarde, en esto se da cuenta de que su waifu anda igual. No mames, la chica vive en una cuadra de la escuela y aún así llega tarde. Komura le aprieta para poder alcanzar a su waifu y cuando la encuentra lo asaluda, aunque esta no la reconoce debido a que no tiene sus lentes. Ya llegando al semáforo podemos ver que Miei viene un poquito desarreglada, además de que tiene la falda un poquito arriba de lo normal. Obviamente Komura como es un caballero no se le queda viendo mucho tiempo y le dice que arregle su falda. En eso la chica agradece el gesto, pero como no lo reconoce, piensa que es un vato cualquiera y dice en voz alta que no le gustaría que Komura la viera con ese aspecto. Obviamente al escuchar esto, Komura cae debido a la dolzura de pensar que su waifu no quiere que la vea desarreglada. Más adelante ya en la escuela podemos ver que la pobrecita de Miei se acaba de lastimar y para acabarla de amolar cuando estaba calentando. Afortunadamente en todas mías, Fiel seguidor de este ship le pide a Komura que se la lleve a la enfermería. Mientras estaba discutiendo consigo mismo sobre por qué razón Asuma lo está ayudando, además de que tiene bien cerquita la waifu, Miei comienza a sentirse incómoda. Y eso es debido a que seguramente pesa mucho, ya que recientemente ganó un poquito de peso. Al escuchar esto, Komura se dice a sí mismo que no importa cuántos kilos pese o cuántos kilos llegue a pesar, su amor no va a cambiar. ¡Ay qué bonito! Y una vez llegando a la enfermería se da cuenta de que no hay nadie y lo peor es que no hay una silla para que se siente. Entonces se dirige a un banco que tiene libros por alguna pinche razón, pero le pide a su waifu que se sujete bien en lo que consigue donde sentarse. Esta le dice que sí, pero llega a agarrarse a la báscula de la enfermería, donde Komura puede darse cuenta cuánto pesa su waifu. Este no dice nada, pero Miei se empieza a dar cuenta y le pide que haga de cuenta que no vio ese número. A pesar de que Komura como puede le dice que no está gordita y que está bien como está, Miei sigue diciéndole que no vio nada, ¿vale? Creo que otro día llega porque aquí el pinche tiempo pasa como quién sabe qué. Y podemos ver a Miei-san queriendo cambiar un cartel. Esto debido a que un profesor le pidió que cambiara unas tablas que estaban en el pizarro. Debido a la poca estatura que tiene la chica y su incapacidad de agarrar una silla, esta se alza como puede, aunque en ese momento llega Komura y la chica le comenta lo que está sucediendo. Después de escuchar esto y que Komura comenzara a mentársela al profesor porque a quién se le ocurre poner a esta chica a hacer estas cosas cuando no trae sus lentes, este se ofrece a cambiarlo. Pero lastimosamente también es un chaparro y no logra quitarlo, ni tampoco agarrar una silla. En eso llega Asuma, el todas mías, y rápidamente quita los clips de esa tabla y le pide a Miei que le dé la nueva. Obviamente este es un golpazo al orgullo de Komura, ya que se siente mal de no ser tan alto como para poder ayudar a su waifu. Y te entiendo hijo, yo también sé lo que se siente, afortunadamente tú tienes la pubertad japonesa y seguramente cuando cumplas 18 vas a terminar midiendo 1.90. Miei se da cuenta del bajón que tiene su husbando y le pregunta que tiene. Este dice que ojalá fuera un poco más alto para ayudarla, pero esta dice que no. Komura le pregunta el por qué no quiere que sea más alto, pero esta dice que si este crece más ya no va a poder verlo como lo ve ahora. Y como no, le restrega toda su hermosura bien cerca de su cara. Y obviamente al escuchar esto, Komura ya no quiere crecer más, no sabes lo que dices hijo. Otro día llega y podemos ver a Miei Sam con algunas lágrimas en los ojos. Obviamente Komura quiere preguntar, pero mejor no le dice nada. Aún así la chica le cuenta que estaba hablando con Asuma y otro wey que no conozco sobre lo que iba a ver en su próximo examen. Es aquí donde la waifu intentando leer algo comienza a tartamudear lo que ocasiona la risa de Asuma. Y por alguna razón también Miei Sam comienza a reírse, tanto que se le salieron algunas lágrimas. Obviamente Komura un poquito más contento, pues porque su waifu no estaba llorando porque le hicieran algo. Más bien porque se estaba riendo. Después de un rato comienza a darse cuenta de que se acaba de perder uno de los mejores momentos de su vida. Ya que Miei Sam estaba riéndose a carcajadas, tanto que comenzó a llorar. Lastimosamente se perdió tal evento y ahora quiere preguntarle a un compañero qué tal estuvo. Aunque en ese momento Miei comienza a reírse y, aunque fue pequeña su risa, fue suficiente para calmar el corazón de Komura. Otro día llega y parece que todos están en clase. Es aquí donde unas compañeras se dan cuenta de que una nube tiene forma de corazón. Después de ser regañados por el profe culero, Komura comienza a ver a su waifu, la cual intenta ver aquella nube. Lastimosamente, pues por su miopía es incapaz de verla. Komura al ver que ya se rindió quiere hacer algo por su waifu, así que saca el celular y le toma una foto a la nube. Obviamente al tomar la foto, el sonido altera al profesor, el cual comienza a mentar madres porque están ocupando el celular en horas de clase. Y por cierto, ¿sabían que en Japón no se puede quitar el sonido de la cámara? Bueno, ya de noche podemos ver a Miei en su casa, donde recibe el mensaje de Komura, el cual le mandó la foto que capturó. Cosa que hace muy feliz a la waifu y nos regala esta hermosa carita. Llega otro día de clases y podemos ver a Komura buscando algo. Parece que su waifu perdió sus lentes y no recuerda dónde los dejó. Es aquí donde aparece una nueva chica, la cual se llama Zomeya, la cual nunca se nos presentó hasta este momento. La chica comienza a llamar al Husbando, el cual está preocupado ya que es la primera vez que habla con esta chica. O por lo menos no han hablado mucho. Esta le cuenta que encontró las gafas de Miei en el baño. Y le parece gracioso que estén demasiado gruesas. Obviamente el Komura se comienza a encabronar porque se está riendo de su waifu. En ese momento la chica le dice que ya que se sienta al lado de Miei, ¿por qué no se la regresa? Eso sí, en lugar de dáselas en la mano, se los pone a él. Y obviamente al ocupar lentes que no te pertenecen, se comienza a marear. Al intentar agarrarse, termina encerrando a la nueva waifu entre sus brazos. Y obviamente esto lo tenía que ver Miei-san. O más o menos, ya que al principio no lo reconoce. No es hasta que la chica lo llama por su nombre y le dice que es un atrevido. Eso sí, con una enorme sonrisa. ¿Para mí qué quiere con el Komura? Obviamente la Miei se encabrona porque ya le están bajando al Husbando. Y a pesar de que la chica lo toma todo como una broma y le quita los lentes al Komura para que se reincompore. La Miei llega y se lo quita de encima. Obviamente el Komura todavía mareado no sabe qué pedo y la Miei con algo de vergüenza no sabe qué decirle a la chica. Otro día llega y podemos ver a los tortolitos iniciando un nuevo día de clases. Es aquí donde Komura se da cuenta de que ahora sí trajo sus lentes. Y obviamente el cabrón comienza a decirse que quizás la waifu ya está hasta la madre de tenerlo cerca de él ayudándola. Es aquí donde se da cuenta de que se le olvidó su libro. Entonces la Miei acerca su escritorio para compartirlo con Komura. Eso sí bastante gustosa ya que puede regresarle uno de los tantos favores que le ha hecho el Komura. Aunque en esta ocasión puede darse cuenta de que cada vez que comparten el escritorio estos dos están muy cerca. El pobre tipo comienza a ponerse nervioso y le dice que no puede creer que apenas se esté dando cuenta de eso. Otro día llega y podemos ver que ahora están en la ciudad. Parece que Miei invitó a darse una vuelta al Komura para que le ayude a conseguir otros lentes. Ya que perdió los de repuesto y debido a que en la tienda no tienen lentes graduados simplemente los demuestra. Quiere que alguien le diga cuáles son los que mejor se le ven. Curiosamente siempre le acompaña su papá pero esta vez no pudo ir. Además de que es curioso ya que siempre comenta algo sobre su papá pero no de su mamá. Bueno es aquí donde la waifu comienza a probarse muchos estilos de lentes. Y para Komura todos se le ven divinos. No es plástimosamente, no es capaz de decírselo de la forma en que lo piensa y simplemente le dice que se ven bien los lentes. Pero no ella. A pesar de que se ha puesto varios pares Komura siempre diciéndole que se ve bien, que se ve bien y la verdad no está siendo de ayuda para la waifu. Este se queda bastante pensativo lo cual preocupa a la waifu y se le acerca para preguntarle cómo está. Después de decirle que está bien parece que el ambiente se puso un poco tenso. Así que Komura se sincera y le dice a su waifu que no importa qué lentes tenga o si anda sin ellos, siempre se va a ver bien. Y que lamenta muchísimo no poder ser de ayuda. Al escuchar esto la waifu decide tomar el modelo que siempre usa. Y como chingados no, para Komura se ve bastante linda. Otro día llega y podemos ver que Mie anda sin sus lentes. Y esto es debido a que se quedó dormida y se le rompieron los lentes que apenas compró. Komura no puede creer lo que acaba de suceder y este piensa que necesita un trabajo bastante estable y que gane bastante bien para poder mantener los descuidos de su waifu. Y con esto terminamos el episodio. Y si te gustó por favor suscríbete, dale a like y nos vemos en la próxima.